Hola amigos, hoy estamos en un hermoso municipio del Caquetá Un municipio que se ha hecho famoso a través de nuestro canal Máquina del Tiempo Y hoy contamos con la invitación de nuestra queridísima amiga e influencer Alejandra Alejandra, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien Pues desde este hermoso municipio que me gustaría que ustedes vienan a visitar Estamos acá mostrando unas pequeñas imágenes para que se ilustren un poco de cómo es esto ¿Cómo es de bonito, cierto? Ah bueno, fabuloso Alejandra Alejandra es una influencer muy famosa en toda Colombia, por supuesto Tiene una cuenta con más de 100 mil suscriptores Los invitamos para que la sigan, sube contenido de primerísima calidad ¿Cómo te encontramos Alejandra? Me pueden encontrar como arroba alejasegura, segura con doble A Arroba alejasegura, segura con doble A Bueno, muy bien Y bien amigos, estamos en este bonito municipio Que su encanto, su principal atractivo pues es el río ¿Cómo se llama este río Aleja? El río Caguán El río Caguán En este lugar, hoy en día pues se respira otro ambiente Un ambiente de paz Vamos caminando por una de las principales calles del comercio Aquí en el municipio Pero nos vamos a dirigir hacia el sector del río Para que ustedes conozcan este bonito lugar, por supuesto De la geografía colombiana Y si amigos, nosotros los vamos a dejar con unas increíbles imágenes de este sitio fabuloso Quédense aquí ¡Gracias! 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 ¿Cómo les parece este sensacional río? Maravilloso Miren, hasta donde se alcanza a ver Allá, la distancia Imponente, la majestuosidad de estos ríos de Caquetá Y así son la gran mayoría de los ríos Unos ríos supremamente caudalosos Obviamente que estamos en época de invierno Entonces el río aumenta su caudal Pero no deja de ser un río sorprendente Un río supremamente bonito Les traemos estas imágenes en primicia Y ahora vamos a conocer la parte nueva De lo que se ha construido aquí en el municipio de Cartagena de Chairá Esperamos que vengan y se suscriban Obviamente se suscriban a nuestro canal Time Machine Aquí abajo, suscribirse, no lo olviden Pero que también vengan a conocer esta geografía nacional Ojalá todos los colombianos pudieran tener este hermoso lugar Y conocer estos maravillosos y fastidiosos sitios Vamos, continuemos con nuestro recorrido ¿Bien o qué? ¿Bien? Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y miren amigos, este súper barco de carga, las dimensiones son increíbles. En estos barcos es que transportan todo el ganado que se produce aquí en estas tierras caqueteñas. Todas las mercaderías y todas... Buenas tardes, ¿cómo están? Todas las mercaderías y todos los animales, toda la producción agrícola la sacan a través de estas inmensas barcazas que circulan estos... Este fascuoso río, ¿no? Todos los ríos del Caquetá. Ah, nos han invitado a que subamos al segundo piso, vamos a subir al segundo piso en la barcaza. Este barco de carga es increíble, miren esto amigo, conociendo desde las entrañas del comercio en Caquetá. Esta es como la cabina del Capitán. Desde aquí debe ser que manejan, pilotean estos barcos inmensos de carga, ¿sí? Efectivamente, miren amigos, esta es la cabina del Capitán y obviamente hay aquí su habitación donde el Capitán descansa en las noches en estos aposentos en este barco. Miren esto, este timón. Eso. Capitán de barco caqueteño, miren, así es, como las del Maravilloso, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas Aleja? Es interesante, ¿no? ¿Cómo juega la economía acá? Con estas grandes embarcaciones, esta es la más grande. ¡Oh, caramba! Se ha movido mucho, pero bueno, bien, hace parte de la aventura, vamos. Continuemos con nuestro maravilloso recorrido. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. ¡Muchas gracias! Me hace chuchullito, pero entonces voy allí y vengo. No, solo chuchullito como para picarme, solo chuchullo. Y esto está ahí. Y bien amigos, vamos a ir a uno de los sectores más importantes aquí en Cartagena de Chairán, que es el sector de las cuchilleras, en donde se produce el queso, el queso doble crema, aunque ese queso tiene otro nombre, pero luego aquí se los dejo abajo en el video, cuando hagamos el video. Y aquí es donde se producen las quesilleras más importantes. Casi todo el queso que se consume en Colombia se produce en estas fábricas. En estas fábricas, pues que son las más importantes acá de Cartagena de Chairán. Estos son procesos industriales en donde despachan queso para todas partes de Colombia. El queso sale desde aquí. Interesantísimo, ¿no? Y obviamente miren cómo llegan las rutas de... Las rutas en los camiones, en estos camioncitos, llega la leche para la producción local del queso. Es un lugar supremamente interesante de la economía aquí en Cartagena de Chairán. Miren cómo pasa este río. Uf, ahora digo... Uf, qué fuerza, qué velocidad. Increíble, amigos, increíble. Miren eso. Cerrado y poderoso río. Wow. Qué chévere, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!